¿Qué es el Congreso de Futuro? Además hemos tenido una presencia maravillosa en regiones, llenos completos, 850 personas en Concepción, 1000 personas en Valparaíso, lleno en Talca, en Temuco, en Serena, en Antofagasta, con una participación muy importante no solamente de los científicos internacionales, sino también de las universidades. Mañana un evento muy potente de educación para el siglo XXI con cuatro premios Nobel y el domingo terminando con Futurista. Yo creo que, yo por lo menos me siento orgulloso del equipo de trabajo que ha logrado construir todo esto. Creo que es un aporte a la imagen país de Chile hacia el mundo inmenso. Creo que estos científicos y científicas que vienen de fuera de todas partes del mundo quedan totalmente sorprendidos porque es todo único en el mundo. Estamos transmitiendo a ocho países y creo que realmente se han logrado los objetivos, pero igual tenemos que mejorar para próximamente. Tenemos muchos países, la idea es poner la diversidad del mundo, de la ciencia, de la filosofía de acá, y chilena también. Y vinieron cuatro japoneses, vinieron dos chinos, y esa es la idea, que el mundo en su diversidad esté representado en el Congreso del Futuro, que será informe en un centro de pensamiento para todo el planeta. La inteligencia artificial es el mayor desafío que tiene la humanidad con el cambio climático. La mitad de los empleos van a desaparecer en los próximos 20 años. Somos totalmente dependientes de la tecnología. ¿Qué pasa si se pierde el celular? Nos quedamos sin memoria. Estamos externalizando nuestro cerebro. Y eso tiene para bien, pero también tiene para mal. Y tenemos que usar lo que está para bien, regular y disminuir lo que está para mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!